Se llama Diplomata, que es deliciosa. Así que tenemos la plaquita, yo sé que tenemos la plaquita. Me parece muy bien. A ver, ¿qué necesitamos para este postrecillo de frutilla de la mano de la pradera? 500 gramos de leche, 125 gramos de azúcar, 6 yemas, 45 gramos de fécula de maíz, una cucharadita de esencia de vainilla, crema de leche, 500 gramos, azúcar impalpable, 125 gramos y frutilla, cantidad necesaria. Sí, señor. Así mismo, así mismo. Bueno, lo primero que hacemos es poner la leche al fuego con la mitad del azúcar. Vale. Que hierva esta leche, acá ya hirió, ¿verdad? Y que se derrita esa azúcar. Vale. Y eso es sumamente importante. Perfecto. Entonces, una vez que eso sucedió, acá tengo mis yemas que están tapaditas con papel. ¿Por qué las tapas con papel? Claro, porque si no enseguida la yema forma una costra, ¿sí? Y entonces, esa costrita dura, después nos aparece en la crema pastelera, sí, así la vaquita está súper atenta. Entonces, por supuesto, no nos queda bien una pastelera. Muy bien. O sea, que siempre hay que hacer eso. Siempre papel, fila en contacto. Acá tenemos la otra mitad del azúcar. Sí. Ponemos acá. Acá tenemos la fécula de maíz. Mezclamos primero esta fécula con el azúcar y luego vamos a destapar nuestro fil y vamos a mezclar con el azúcar que teníamos acá y la fécula. Ahí le damos una vueltecita de manera, mirá, la vaquita está súper atenta. Como mezclamos, mezclamos. Solamente acá es mezclar, no tenemos que batir ni nada. No hay fuerza, no. No, porque no queremos nosotros justamente incorporar aire ni nada de eso. Entonces, le mezclamos, le mezclamos, vemos que no tenemos más grumos, ¿verdad? que yo creo que Dani, que ve mejor que yo, se va a fijar si no hay ningún grumo. Yo cada vez me veo menos, en realidad. Se nota que van pasando los años. Pero está muy bien, profe. Bueno, y ahora que la leche que estaba hirviendo, ponemos acá aproximadamente la mitad. Pero qué fácil hacer. Y le damos ahí una vueltecita y luego esto volvemos acá a la olla. ¿Por qué has hecho eso, profe, y no la has echado directamente? Claro, porque si no... Daniel, el niño que hace las preguntas a la profe. Porque si no, nos va a coagular, nos va a coagular estas yemas. Esta azúcar que estaba mezclada con las yemas y la fécula de maíz, actúa para que no me coagule inmediatamente. ¿Por qué no mezclamos con una cuchara y si mezclamos con eso que tienes en la mano? Claro, este batidor manual, batidor manual. De esta manera, nosotros cuando vemos que esto empieza a querer hervir, podemos retirarnos y romper los grumos. De manera, claro, de manera que no nos quede ni un solo grumito. Ahí le damos vuelta, le damos vuelta. No sé si la cámara puede tomar como ya estás pesando. ¿Qué tomas? En un ratitito, sí, en un ratitito, como ya estás pesando, 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 y una vez que ahí, 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 fuerza, 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 salimos inclusive un poquito del fuego, de manera de romper todos los grumos. Y a ella sí ya se aumenta la velocidad. Que quiere tener, ¿cómo? Ahí sí ya aumentamos la velocidad. A toda velocidad, sí, acá a toda velocidad, de manera de romper bien todos los grumitos. Este batidor manual es un poco frágil, pero bueno, le vamos a tratar de romper, romper, romper. Y una vez que rompemos todos los grumitos, volvemos a cocinar. Claro, porque si no, vamos a sentir la fécula cruda en boca. Entonces, está bueno, uno o dos minutitos más, le damos una vueltecita acá. O medio, ¿verdad, profe? Sí, suave ya, después suave. Profe, ahí dije, puse un poquito de cocina y sacaste, así tiene que ser. Claro, así tiene que ser para que no nos queden los grumitos. De todos modos, nos quedan unos grumitos, pasamos por un colador y le eliminamos a todos los grumitos. Perfecto. Bueno, acá tenemos una crema batida. ¿Esa con la crema de...? Crema chantilly. Crema del chantilly. Claro, va a ser crema chantilly todavía no está. Es un litro de crema, por supuesto, de la pradera, que acá tenemos, ¿cómo viene en este? ¿Qué hacemos? Apagamos el fuego y ahí recién entra la esencia de vainilla. Ok. Esta esencia de vainilla no debe hervir, es luego agregamos la esencia de vainilla y agregamos, si queremos, un toquecito de ralladura. Este le da el toque especial, ¿eh? De naranja. Eso siempre hace pito, es darle ralladura a las cosas. Sí, cierto. Así es. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de, como dije, la crema de leche, que, por supuesto, de la mano de la pradera tenemos la mejor crema de leche. Y acá, para no pasarnos con el punto, le damos apenitas, apenitas, apenitas. Entonces, podemos batir a medio punto o a tres cuartos más liquidita o podemos batir ya un punto chantilly que le vamos a tener que dar un poco más hasta que forme picos. Y bueno, allí tenemos, me encantaría ya poder mezclar con la pastelera, pero como está calentita. Mira, mira, Pitu, lo que está haciendo el párrafo. Mira, Ana, no, Pitu, no va, Pitu. Mira, sí, no va, sí, no va, sí, no va. Pitu, ¿qué pasa? Yo pensé que me ibas a decorar acá el postrecito. No, y te voy a decorar. Sí, yo creo que te va a decorar. Porque nosotros no aguantamos demasiado, vamos a hacer algo. Sí, contame, contame. Queremos echarle dulce de leche. ¿Queremos? Porque hablas en plural. Hablas en plural para dar más miedo, ¿eh? La pradera a... A este. Este es un clásico. Dulce de leche con frutilla. Una dulce de leche con frutilla, ahí está, ahí está. No, casi nada, ¿eh? Ahí está la mezcrita, papá. Yo la mostrante no voy a probar. Pues yo sí. Estoy haciendo para todo. Que no lo estás haciendo bien. No, no, digáme. Que no lo estás haciendo bien, Pitu. Dame, dame, yo hago, yo hago, yo hago, yo hago. Acá le vamos a poner... ¿A qué? Este dulce de leche arriba de la cremita pastelera. Ahí le vamos a poner unos cuantos... Este... Unas cuantas cucharadas. Pero, madre mía. Y luego, ¿qué le vamos a hacer? Vos sí estás haciendo bien, profe. Le vamos a agregar esta crema batida de la pradera. Ahí, como una montaña, como una montaña. Mira lo blanca, lo linda, que qué lindo color. Y acá, Pitu, le vamos a poner las frutillas. Mirate, no. De manera que nos quede un postre para celebrar la amistad. Mira qué lindo. De la mano... No, 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 este ya está reservado. No, Gabi no puede probar ya esto. A mí ya me pidieron, este ya está reservado, reservado para celebrar el Día de la Amistad. Y bueno, después al final le vamos a poner arriba unos chocolatitos. Y entonces ahí, tenemos listo el postrecito de frutilla. Bueno, así que Dani, a practicar la cremita pastelera y a celebrar con los amigos. Bueno, muy bien, pues después de esta receta... ¡Qué rico! A disfrutar de este hermoso Día de la Amistad con estos potrecitos de frutilla y cremita pastelera. ¡Qué rico, chicos! Demasiado lindo, ni oye. Es mirana, ártico, esto es lindo. Es hermoso. Una decoración ya es. ¡Vamos cerrando, chicos! Bueno, hasta luego. ¡Chao, hasta mañana! Hasta mañana. ¡Sigan votando!